hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch y gente por fin por fin ya puedo estar al cien por cien con vosotros ya puedo otra vez han pasado dos semanas un poquito con bastante fuerza en el trabajo bastante bastante ahí pero nada gente un momento os voy a enseñar a simetra simetra jardinera vamos a ver a este personaje en el día de hoy a ver qué tal no se va a ver en el juego pero vamos a jugar con esta skin hoy así que tenemos a simetra gente de verdad muchísimas gracias por el apoyo ya llegamos ya rumbo a los 600 y bueno chicos ya estamos ya vais a tener la rutina otra vez diaria de vídeos excepto el sábado que descansamos tanto en este canal como en el canal principal que son de juego de simulación y deciros una cosa seguirme por twitter porque por ahí estamos en la cuenta atrás gente para empezar los directos y también por twitter también tenemos a pesar de que aquí contesto a los comentarios todo estoy también mucho por twitter últimamente estoy también un poco más un poquito más digamos cercana de hecho procuro ser cercana tanto aquí también en los vídeos de youtube pero ahí digo más cositas subo los vídeos para que no os perdáis nada también de los canales tanto de este como del otro y también diré pues cuando se hacen los directos gente que estamos ya os digo si no hacemos ya sabéis que dije que la primera quincena de junio me puede resultar un poquito más difícil por el trabajo pero a lo mejor quien te dice el 15 a lo mejor de repente abrimos el día 10 12 o incluso el 8 de junio en la plataforma morada gente así que es por eso lo digo de hecho estoy dándole puesto varios puntos del canal nuevos también para todos vosotros para que los podéis cantar y nos divirtamos entre todos y gente pues ahí va la cosa vamos disfrutando porque no entra a ver qué tal tres minutos bueno dos minutos y medio está durando bastante bueno os voy a enseñar una partida anterior con ella de hecho la he guardado pero aquí por primicia mientras esperamos porque ahí está la cosa estamos entrando en una partida nueva y a ver qué tal era simplemente avisaros eso porque estoy ya con ganas otra vez con todo estoy ahí dándole caña y gente vamos a ponernos a punto en todos los canales que ha sido un momento difícil difícil que no he tenido tiempo ni pamear ni cagar pero bueno mirada aquí tenemos a simetra esta partida ha estado bastante bien triple y este también ahora veréis ahí está y ha sido eso vale mira acabamos de entrar simplemente os quería enseñar la partida yo no sé este subo y bajo subo y bajo del 2 3 2 3 de aquí pero nunca paso logro pasar del 3 al 4 así que vamos a ver gente hemos entrado en partida porque me ha tirado y sigue venga sigue no pasa nada por cierto estoy 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 a la espera de hacer justamente los mapas de entrenamiento que gente lo que no entiendo es si yo me he creado el mapa me lo he creado de entrenamiento he cogido los códigos porque no puedo después jugar tengo que volver otra vez a meter el código eso es lo que no entiendo pero bueno vamos a dejarme un momento que los mire bien porque he intentado otra vez retomar para grabar lo de hecho tengo esto tengo que investigarlo un poco más así que por eso no lo he subido vale ha sido simplemente por eso vale 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 en este mapa simetra va bastante bien y perdón vale aquí tenemos así metra jardinera vamos a ver qué tal gente esta skin sabéis que la conseguís en el evento que están haciendo ahora mismo y es gente jugar veinticuatro partidas o ganar ganar doce esta skin sabéis que la conseguís en el evento que están haciendo ahora mismo y es gente jugar veinticuatro partidas o ganar doce y ganar doce te cuento el doble y si no pues veinticuatro partidas y gente y la tendréis De hecho, este gesto Ok A ver Hola ¿Qué tal? Hola Hola a todos Venga gente ¿Qué tenemos? Tenemos uno esperando Esperando jugadores Mira este Tío, quiero meterlo Ahí metemos Ahí metemos Ahí Vale Ahí uno menos Venga, 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 venga Una menos, una menos Dios, me ha sido Tío Vale Vale Dios No sabía por dónde venían las cosas No sabía por dónde venía, gente Venga, venga Venga, venga Vamos a por ellos, gente Vale Un segundo Vale Ahí No Ahí Uno menos Ahí Dios Dios Es verdad, ¿eh? ¿Con qué me he dado? No sé con qué me he dado Vale, 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 vale Venga Ahí Venga Venga Ahí Venga Ahí 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 Pues si queréis pasar Vale Ok Ahí Tío Si queréis Venimos por aquí Y Vale Ahí está Ahí está Cogerlo Vale, 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 vale Si venimos aquí Más rápido Sí Mira, me acabo de dar cuenta de eso ahora, gente Por si acaso Por si acaso Ahí Ponemos Ahí Una Entramos WTF Espérate Venga Que si vamos más rápido Ahí Ahí Uno Por si queréis Ahí Una Ahí Una Ahí Subimos Ahí Ponemos Ahí está Por si queréis Alguno Ahí Vale Vale Voy a protegeros WTF Me la Que si Que si Que si Que voy Espérate Que me caigo Vale Uno Menos Uno Menos Vale Por aquí Uno Tío Que se nos va Que se nos va Pues si sale Uno Por ahí Vale Y otro Por ahí Ahí Estamos Vale Ok Siete No está Mal No está Mal Gente Ahí está Mira la Asimetra Y este Este me gusta Esta Esta jugada Destacada De Mei Ha hecho eso Lo ha hecho Bastante Bien Lo ha hecho Muy bien Aquí es cuando Hemos dicho Hay Tres Tres Contra Contra Sigma Ahí Está Vale Nivel 26 Ok Y nos Quedamos Un poquito Menos De la mitad Para Llegar Al 27 Pues Gente Ya Viene Mucho La cuenta Atrás Para Para Retomar Todo Retomar Los directos Ahora Sí Que Sí Retomar El canal Estas dos semanas Que no he podido Subir Vídeo Con la frecuencia Que me gustaría Tanto en este Como en el otro Pero ya Retomamos Todo Quiero ver Una cosa Juega la batalla Del olimpo Ah vale Esta Esta es Lo que suelen Poner Vale Vale A ver Por aquí Ah Ya está Otra vez Disponible A ver Es que no me he dado cuenta Ah Sí 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 Claro Es que yo me di cuenta Gente Esto Esta temporada Quedan 15 días No No lo voy No me va a dar tiempo Ni siquiera hacerlo Porque Porque es que me noto yo Que Cuando se acerca Estas fechas Es imposible Imposible Hay que hacerlo Al principio Sobre todo Porque es que Si no Me he dado cuenta Que he estado jugando Partidas De daño He vuelto otra vez Estoy en el 1 De apoyo He salido A oro Y tanque Me he vuelto a quedar Aquí Y aquí Esta no No le he hecho La combinación Pero aquí Aquí En tanque Y en daño Me he vuelto a quedar En el 4 No es que esté mal Pero es que Veo yo Que Que los bronzers No es Que a ver Que yo también Tendré Que yo también Tendré Pero creo Que va Va un poco La gente a su bola Sinceramente No tiene Tanto compañerismo Como Supongo yo Incluso en oro Porque en oro Le he vuelto A jugar También De Pero en competitivas Y se nota Bastante Por lo menos Yo la noto Yo la noto Pero bueno No pasa nada Vale Tenemos Esta que hemos visto Y esta Esta no Esta es una patata seca Esta Y mira que me la ha puesto La ia Pero Hay veces Que Que no está bien Sin embargo Esta si Esta es la que hemos visto Anteriormente Pues bueno Me despido de todos vosotros Nos vemos De verdad Pasar buen día Buena tarde Buenas noches Lo que estéis haciendo En estos momentos Después de haber visto El vídeo Ya así que Si me despido Con un Chao 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 Chao